Playa Malarimo, basurero o museo? Guerrero Negro no es solo su famosa exportadora de sal, o su laguna Ojo de Liebre, reconocida por el avistamiento de la ballena gris. En esta zona también se encuentra Malarimo, apodado como el basurero del Pacífico. Se trata de una playa a donde llega toda clase de tesoros y desechos. Es gracias a la corriente marina que viene de Japón, llamada Kurosibo, el cual cruza el Mar de Bering, el Golfo de California y avanza por la costa oeste de Norteamérica, que la playa está llena de historia. En el pasado, estas corrientes eran aprovechadas por navegantes de la Nau de la China, quienes transportaban tesoros entre las colonias españolas en Filipinas y México. Pero incluso en ese entonces era sabido que, si las embarcaciones no salían antes de Isla Cedros o Isla Guadalupe, la corriente los arrojaba a la playa Malarimo. De hecho, fueron estas mismas corrientes las que, con los años, formaron la laguna y el famoso pico de Muleje. La playa está llena de basura, pero también de historia. Aquí se ha encontrado de todo. Partes de barcos, submarinos, cruceros y aviones. Equipo de buceo. Anclas, bollas de cristal japonesas, restos humanos y de animales. Drogas, contenedores de bala de cañón, aún con sus municiones dentro. Zapatos, juguetes, salvavidas, radares, botellas de saque y hasta relojes. Entre los hallazgos más peculiares se encuentran los trozos de madera de barcos, los cuales fueron utilizados por los lugareños para armar sus casas. También se encontró un trozo de celulosa, el cual perteneció a algún aparato de criptografía, en el cual venía la orden de atacar a la base naval estadounidense Pearl Harbor. También se descubrió un manuscrito que, a pesar de su mal estado, las traducciones parciales indican que se trataría de un capítulo del famoso libro El origen de las especies de Charles Darwin. Otro de los grandes tesoros encontrados en la playa fue un equipo de buceo que perteneció al investigador y explorador francés Jacques Cousteau, quien bautizó el Mar de Cortés como el Acuario del Mundo. Pero las historias no terminan aquí. Otra muy interesante fue la de una botella, la cual tenía dentro un mensaje de un niño de 10 años, que en ese entonces viajaba en un crucero, pidiendo a quien encontrara la nota que por favor lo contactara. El objeto fue a dar a manos de Enrique Achoy, fundador del restaurante Malarrimo, local adornado con toda clase de objetos que han llegado a la playa. Contactar al dueño de la nota fue complejo, debido a que ya no vivía en el mismo lugar. Aún así, lograron dar con su paradero en Estados Unidos. Para ese entonces, ya estaba casado, con hijos y tenía 30 años. En el restaurante, que también podría ser considerado un museo, se encuentra una placa del Cuarto de Oficiales del Profundo Striden, el primer barco en arreglar submarinos sin tener que ir a puerto. Antonio Achoy Cota, hijo de Enrique Achoy, asegura que tuvieron la visita de un marino que lloró, se emocionó, brindó y casi le escupió a la placa. Colgado en los pilares del local, también se puede apreciar una radio de comunicaciones de los años 50, en perfectas condiciones, probablemente de la Guerra de Corea. Pero uno de los objetos más preciados que coleccionistas han intentado comprar por grandes sumas de dinero, sin éxito, es una bandera del submarino estadounidense Wahoo, que se estima hundió al menos a 20 buques japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo comandante fue conocido por su temeridad y agresividad. Por sus acciones, fue uno de los submarinos más famosos en Estados Unidos, causando gran conmoción su hundimiento el 11 de octubre de 1943, después de ser atacado persistentemente por varios aviones. Se estima que tardó en hundirse 4 horas, y un total de 80 vidas se perdieron durante este ataque. Entre la delgada línea de ser un museo o un basurero, ahora la playa Malarrimo también contiene objetos de esta época, como botellas de plástico y hasta refrigeradores. Pero uno nunca sabe, tal vez tengas suerte, y te encuentres con un tesoro de algún pirata. Compártenos. ¿Te gustaría ir?